Colegio Deportivo de Limón, Colegio Ambientalista de Pejiballe de Turrialba, Liceo de Chacarita, recibamos al Liceo Pacífico Sur. Seguidamente hace ingreso la delegación representante del Liceo Fernando Polio Jiménez. Con el ingreso de las diferentes delegaciones se inició la inauguración de la Final Nacional de Juegos Estudiantiles Fútbol Masculino Categoría D. La sede de esta actividad es el Liceo Fernando Polio Jiménez de Palmares en Pérez Celedón. Es un gran reto, hace tres años estuvimos en Final Nacional, obtuvimos un tercer lugar bastante importante para nuestra región. De ahí nació la idea de ser nosotros sede, porque sabemos también que contamos con bastante población, con bastante talento, habilidades, y entonces quisimos ser los organizadores de este gran evento, Fútbol D Masculino. Hoy, gracias a Dios, el día se ha portado bastante bonito, estamos muy contentos, muy intencionados, recibiendo las diferentes delegaciones, que en este momento ya tenemos seis delegaciones de las ocho, faltan dos por llegar. ¿Cuáles son las instituciones participantes? Las ocho delegaciones que tenemos venían desde Guanacaste, Santa Cruz, Liceo de Santa Cruz, Río Frío, Sarapiquí, tenemos el Liceo Deportivo de Limón, tenemos también Turrialba, el ambientalista de Turrialba, contamos con Chacarita, Punta Arenas, Liceo Pacífico Sur, el Liceo Fernando Polio. Los representantes de los ocho colegios participantes esperan dar lo mejor en esta competencia. Los muchachos han realizado un gran esfuerzo para estar acá, Pavas ya de por sí es una zona conflictiva y de riesgo, los muchachos viven el día a día con angustias en sus casas, en sus barrios y demás, pero el colegio ha sabido darles oportunidad dentro del área deportiva, gracias a Dios, de la mano del profesor Freddy, que es genial con ellos y ellos lo quieren como un tío, como un papá, y de la mano del señor director, que también les ha dado la posibilidad de participar, como lo han hecho hasta ahora. Tuvieron una eliminatoria tremenda con todos los circuitos, contra todos los circuitos de la región. Si clasificar a una final nacional no es tarea fácil, de hecho están acá los ocho mejores colegios de todo Costa Rica y a pesar del viaje creo que es una ilusión para los chicos, para nosotros, para nuestra institución e igualmente muy contentos del calor recibido acá de los personales administrativos, de los estudiantes del liceo Fernando Golio. La gran final se disputará este sábado 16 de junio en la cancha de Palmares a partir de las ocho de la mañana. Será el compromiso para disputar el tercer lugar y a las diez de la mañana el partido que definirá al campeón. ¡Gracias!